Música Amigos bienvenidos al canal de Sarita Vlogs nos encontramos aquí en la utopía de Santa Cruz Mayegualco llamada Iztapasauria estoy formada desde hace media hora pero nos avisaron que ya no alcanzamos por el día de hoy se los debo amigos vendré otro día para mostrarles como es este lugar aquí anda una pequeñita disfrazada de dinosaurio los niños están bien entretenidos yo traje a mis nietos pero pues ya no pudimos entrar pasamos a la iglesia de Santa Cruz Mayegualco y les muestro como pusieron su nacimiento que es enorme y está muy bonito tiene diferentes animalitos muchísimas luces y el arbolito de navidad está hasta el fondo en medio tiene su pesebre y el nacimiento hay muchos borreguitos quedó súper bonito este borreguito es de tamaño real aquí están mis dos nietecitos y todos los animalitos por ejemplo este guajolote que está aquí aquí hay un corral de borreguitos y cerditos todos amigos todos son en tamaño real así de los tamaños de los borregos gracias por ver el video Música Esta es la iglesia amigos No pudimos entrar Porque solo admiten Una cantidad de personas Por lo de la pandemia Están todavía con las festividades De la Virgen de Guadalupe Hay una banda amenizando Aquí en el kiosco Frente a la iglesia Música Bienvenidos a todos ustedes Están muy contentos Estar con la clima de la música De sus amigos sabores de la ciudad Vamos a pasar El ambiente Está muy agradable aquí amigos Pero ya nos vamos Ya es muy tarde Y tenemos que llegar a casa Mucho mucho más tarde Estas son algunas calles de mi colonia Ya todas las casas Están con sus lucecitas navideñas Pero les quiero mostrar un nacimiento Es esta casa amigos Esta casa todos los años Ponen este gran nacimiento Es enorme Enorme Tiene demasiadas luces Año con año Me ha gustado venir a ver Se puede observar desde la calle Las series son musicales Y se pueden escuchar Todas las canciones de navidad Al día siguiente Buenas tardes Bienvenidos una vez más al canal Hoy estamos a mediodía Ya es mediodía por aquí Yo ya terminé de lavar Como todos los días Yo comienzo lavando amigos Vean ya tengo tendida toda mi ropa Ya se está secando Con estos días tan soleados La ropa se seca Muy rápido amigos Hoy Les tengo que decir algo amigos Estoy muy feliz Estoy súper contenta El día de hoy Porque Me voy a ir a pasar El año nuevo Con mi hermana Mi hermana vive en la Mixteca Alta Muy cerquita de la ciudad De Tlaxiaco Amigos Entonces este Hoy vamos a ir a comprar Nuestros boletos Pues con anticipación Amigos Porque ustedes saben que Para viajar Fin de año Es difícil Encontrar boletos Si uno lo deja Hasta el último Pues es probable Que ya no haya boletos Entonces hoy Ya marqué A la Terminal de autobuses En donde yo voy a comprar Mis boletos Y me dijeron Que sí Que sí Ahí están disponibles Para el día Jueves 30 de diciembre A las 8 y media De la noche Entonces ahorita En un ratito más Viene el amigo De mi esposo Que es el que nos lleva A esa terminal Porque Es una terminal Que está ahí Por Ciudad Nesa Entonces este Nosotros compramos Ahí los boletos Y tenemos la opción De subirnos Aquí En Acatitla Metro Acatitla O Caseta Vieja Amigos Ese Este autobús Va hasta mi pueblo Yo soy del pueblo De Santiago Yo son Dua Tlaxiaco Oaxaca Pero Mi hermana Vive Antes de Tlaxiaco Vive Por Tepos Colula Entonces este Es lo que vamos a hacer hoy Estoy emocionada Estoy muy contenta Tengo muchas ganas De pasar Un fin de año Con mi hermana Porque pues Desde hace mucho No hemos hecho Una convivencia Así con ella Bueno Entre hermanos Cada quien está En su lugar Donde eligió vivir Tengo una Mi hermana Vive allá En San Felipe Ixtapan Mi hermano Vive En Santiago Yo son Dua Es un pueblito Muy bonito También que me muero De ganas de ir Pero pues Como vamos Pocos días Nada más Vamos el Jueves Llegamos Son seis horas De camino Amigos Llegamos En la En la madrugada Del viernes Y nos regresamos El domingo En la noche Nada más Vamos a pasar Lo de la cena De año nuevo Y vamos a estar Un día más Y nos regresamos Porque ya saben Que el trabajo Nos espera El día lunes Entonces Es lo que les quería decir Estoy muy feliz Amigos Nos vemos al rato En la terminal De autobuses De autobuses 3 boletos a San Felipe y Zapa es para el día 30 de diciembre esta es la terminal de autobuses amigos también tienen servicio de paquetería pues ya compré mis boletos aquí está el amigo de mi esposo esperándonos pues muchas gracias amigos por seguir viendo mis videos y hasta aquí despedimos el blog del día de hoy y nos vemos muy pronto